Amigas, el día de hoy te traigo unos diseños muy tiernos de zapatitos tejidos a crochet para bebés de 0 a 3 meses que te van a encantar. Son unos diseños increíbles y espero que los puedas tomar como inspiración. En el día verás un increíble diseño que traigo para ti. Así los puedes recrear y tomarlos como inspiración. Si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte en el botoncito allá abajo, regalarme las manitas arriba, dejarme saber en la cajita de comentarios cuál de todos estos diseños fue tu favorito, además de dejarme saber qué otras ideas quieres ver para un próximo video. Y si te gustó compártelo con todos tus amigos y familiares para que ellos también puedan observar estas increíbles ideas que traigo para ti. Y sin más nos vemos en la próxima.